mi gente que cree tenemos una sorpresa tenemos aquí un amigo de coban saludos compa eso es zona 12 ya está lleno el esfuerzo uno está lleno el lugar está soldado aquí mi gente no encuentro lugar para entrar para ver a tierra cali y quiere ver a tierra cali así que eso ya la gente no hay cupo está lleno el lugar si se llenó entonces vamos va a pasar con tierra cali compacto ve ahora está gratis a pasar mi compa y todo lo que acercó aquí es de coban mi gente y yo sé que así mismo de donde fuera y hubiera llegado así fuera de méxico de chapas de michoacán donde fuera y hubiera pedido el apoyo de pasar porque quiere ver a tierra cali así lo dejamos pasar mi gente no van a pensar que no más porque es de coban simplemente porque el tubo como se le llama de venir aquí con nosotros a buscarte loco eso eso porque luego se me enseña la gente michoacán compa por eso lo digo se me enseña la raza de mexico ya ve que me la paso mucho allá pase rumbo ahí estamos mi gente ahí vamos para arriba ahorita mi compa va a entrar con nosotros acá hay salud de la raza corazón como siempre eso vale un alta verapas